Después de cuatro años y dos meses al frente del PRI en Yucatán, Carlos Pavón Flores renunció al cargo para dar paso a una nueva etapa de consolidación de ese instituto en el Estado, según indicó en una carta dirigida a Enrico Ochoa Reza, presidente nacional del Bricolor. Hoy somos la primera fuerza política en el Estado y me siento orgulloso de mi partido, al que debo mi pertenencia, cuya ideología ha conducido a mi actual al servicio de la sociedad. Creo firmemente que el PRI es la mejor opción para gobernar el país y a nuestro Estado, por lo que desde mi trinchera trabajaré como siempre para cumplir el anhelo de los yucatecos de vivir en un Estado que se consolide en su desarrollo y siga la vanguardia como referente nacional en todos los aspectos y rubros, indicó en su texto. Finalizó su carta indicando que el PRI cuenta con una estructura sólida de mujeres y hombres que se fortalece, prepara, cofacita y trabaja todos los días para lograr sus objetivos con el firme compromiso de hacer de Yucatán y de México un mejor lugar para las nuevas generaciones. Se informó que en tanto se elige a una nueva dirigencia, se quedará al frente la actual secretaria general Marisol Sotelo Racón, diputada local por el segundo distrito. Según lo marcan los estatutos, quien asuma la dirigencia tendrá el difícil reto de encabezar el proceso de selección de candidatos a gobernador, alcaldes, diputados y senadores, así como enfrentar los comicios del 2018, por lo que tendrá que ser un personaje no solo conocedor de la política, sino cercano a la gente para saber escuchar y dialogar. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.